Top 5 para obtener diamantes en Free Fire No puedo hacer esto, número 1, hago su puta madre Free Fire ya no deja mandar personajes gratis a tus suscriptores porque pues básicamente ya son todos gratis Pero si tú quieres que te lleguen unos buenos diamantacos a tu cuenta o unos códigos para canjearlos por recompensas exclusivas Lo único que tienes que hacer es darle like a este video, obviamente estar suscrito a este canal y comentar más de 5 veces tu ID Así yo sabré a quien mandar o los diamantes o los códigos y sin más que decir los dejo con el resto del video Muy buenas suscriptores y tú como están, verdaderamente como están y chicos hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo ¿Cómo obtener diamantes totalmente gratis y totalmente legit? En esta ocasión te voy a enseñar 5 métodos para obtener estos diamantacos totalmente legales, totalmente legit Esto es lo que yo considero los mejores métodos y también los que si son legales, los que no te pueden banear, no te pueden hackear Y puedes gastar los diamantes, todos estos métodos yo ya los he hecho, ya los he comprobado y los he subido a mi canal de YouTube Es un poco un video más explicativo, más tutorial, entonces si lo quieres ir a ver mientras está este video Te voy a dejar aquí arriba unas anotaciones para que tú nada más le puchurres y digas Ah, este método me agrada, me gusta, quiero probarlo y pues vayas a ese video Aplicaciones Este es uno de los métodos más conocidos para obtener diamantes Y existe una gran variedad de aplicaciones que hacen este mismo trabajo La desventaja es el tiempo invertido a comparación con los diamantes obtenidos El tiempo que tienes que estar dentro de la aplicación es excesivo por los 100 o 400 diamantes que puedes obtener Ok, este método yo ya lo he subido a mi canal de YouTube y haciendo mis investigaciones Encontré lo que yo considero la mejor aplicación para obtener diamantes sin tener que estar horas y horas Descargando juegos y viendo anuncios Ese video obviamente te lo dejo por aquí Eso la verdad Dije, esta aplicación es God No tengo que estar 6 años para obtener un diamante Sorteos Por lo general en la comunidad de Free Fire existen muchos sorteos Desde los que regalan 100 diamantes hasta los que dan más de 100 mil diamantes Ahí lo dejo a tu consideración en cual participar La desventaja de este método es lo random que puede ser y la cantidad de gente que participa junto al porcentaje tan bajo de efectividad de este método por lo mismo Yo sé lo difícil que es ganar un sorteo en YouTube Obviamente yo ya he intentado también participar en un sorteo Pero aquí lo hermoso de tu canal es que hacemos un sorteo semanal intentando aumentar las posibilidades que tú puedas hacer para ganarte estos diamantes Y obviamente tampoco pedimos muchos requisitos Así de tráeme el diente de tu abuela Aquí lo único que tienes que hacer para ganar los sorteos semanales es comentar Y te recuerdo Pues son semanales Entonces si no ganaste en esta ocasión Ganas en la siguiente Ganas en la siguiente En la siguiente Y no tan solo ganas un diamante Uy No, aquí mínimo por semana Damos más de 10 mil diamantes Ahí te lo dejo Al dato, crack Generadores Existen muchos generadores de diamantes Y aquí mismo en tu canal Hacemos uso de ellos todos los domingos recargándole diamantes a subs Sin embargo los tiempos de espera son bastante Pues como saben Entre más diamantes intentes recargar Más tiempo se tardarán en llegar a tu cuenta Bueno chicos Que decir de este método El cual ocupamos cada semana En este tu hermoso canal Este Que yo diría que es el más balanceado Porque si puedes obtener unos 520 diamantes En unos 10 minutos Pero a lo mejor si ya Obtener 5 mil diamantes Ya te cuesta Una semana ¿Sabes? Entonces yo siento que es lo más balanceado Si quieres obtener Unos diamantitos En unos 10 minutos Y poder usarlos ¿Qué tal si te pegaste A una vuelta de una ruleta? Entonces puedes ir a este método Generarte unos diamantes Y obtener Eso Antes de que se venza O antes de que pues ya no esté En la tienda Así que obviamente Ese video Yo te lo dejo aquí todo Para que tú lo vayas Cheques Es un generador de diamantes Tenemos ahí en el canal 2 Uno para que Este Tengas un parchecito Ahí para respaldar Tu información Y otro que Te llegan diamantes En corto Generador de Garena Como sabrán Garena es el creador de Free Fire Así como de demás aplicaciones Este generador de diamantes Este generador de diamantes Es oficial de Garena A pesar de que sea oficial Y tus diamantes Y recompensas Lleguen directamente a tu cuenta Tienes que estar Horas y horas Viendo streams Para obtener Estas mismas recompensas Este método Ya lo hemos usado En el canal Y en este mismo video Que lo dejaré por aquí Te enseño Un trucado Para que no tengas que estar ahí Chutándote Horas y horas De stream Para que Obviamente Ahí mira Yo te paso el dato Tu haces el pequeño truco Y te llegan unos buenos diamantes Lo que me gusta Obviamente De este generador Es que es oficial de Garena Entonces no te tienen que mandar Un correo Canjear un código Irte con tu abuela No Aquí todo Directito a tu cuenta de Free Fire Códigos Este es el mejor método Que puedes hacer Para obtener diamantes Pues Garena Saca estos códigos Para la comunidad Y no tan solo Puedes llegar a obtener Miles de diamantes En minutos También Puedes obtener Recompensas Exclusivas Para tu cuenta El tiempo que tardas En canjer el código Y abrir tu Free Fire Para obtener tus recompensas No tiene sentido Y bueno chicos Que decir de los códigos Me han regalado Con estos Una colaboración Entera De BTS Me han regalado Dos veces La barba del viejo Ya no se que hacer Con la barba del viejo Ya la regalo Me han regalado También el criminal verde Me han regalado Incubadoras Que no han salido Ni siquiera En el juego Están nada mas Como dentro Pero literal No la puedes comprar Me han obviamente Regalado diamantes Y la verdad Es que La cantidad de diamantes No tiene sentido Con el tiempo Que tu te tardas En meter un código La verdad Uno de los mejores Métodos Para obtener diamantes Ya sabes Que en este Tu hermoso canal Todas las semanas Regalamos códigos A ustedes Mis suscriptores Para que se puedan llevar Unas recompensas Unos diamantes Una chancla Me han regalado Una chancla Imagínate Top 10 de 10 Y bueno chicos Ahí estuvo Este pequeño Recopilatorio De maneras De obtener diamantes Totalmente gratis Totalmente legit La verdad Es que Aquí Yo la verdad Pude meter Algunos otros métodos Pero yo quise Meter estos 5 Que yo Es los que considero Como más fáciles De obtener Y que no te tienes Que descargar Una VPN Hackear el servidor De la NASA Y luego ahí De repente Te quitan la cuenta Aquí al menos Son los más sencillos En los que En menos de 10 minutos Puedes obtener Una buena cantidad De diamantes Ahí te lo dejo Espero te haya gustado Este video Espero te haya agradado Si quieres que haga Más de estos tops Solo dímelo Un likecito por ahí Y pues nada chicos Por si os ha gustado Like, suscríbete Yo soy Carlos Y aquí te mando un saludo Y nos vemos otra Adiós Tengo un espíritu Que me guía hasta casa Hace tiempo que no sé de mí Hace tiempo que no sé qué pasa Tengo un espíritu Que me guía hasta casa Tengo un espíritu Tengo un espíritu